¡Vamos, nazi! ¡Por aquí! ¡Que no me llamen nazi, joder! ¡Que me tomarán por catalán! Mira, vamos. Aquí está... la tumba del generalísimo. ¡Arriba, paña, coño! Venga, tío, vamos a llevarnos a Franco antes de que los rojos lo metan en un museo. ¿Qué es un museo? ¿He oído algo? ¿Quién anda ahí? ¡Coronel Ferrantes! ¡Arriba, España! He venido a salvar la tumba de Franco antes de que los rojos se la lleven a una fosa común. O a un museo. ¿Qué es un museo? ¡Silencio! Soy alguien. ¡Silencio! ¡Arriba, España, hijos! ¡Arriba, España, hijos! He venido a salvar el cuerpo de nuestro generalísimo antes de que los rojos se lo lleven a un cementerio de homosexuales. ¿Eso existe? ¡Silencio! ¡Oigo pasos! ¡Por diez! ¿Qué es este tubulto? ¡Arriba, España! ¡Arriba, España! Señoría, hemos venido a salvar el santo cuerpo del generalísimo Francisco Franco. ¡Coño, igual que yo! Antes de que los rojos no se lo lleven... ¡Ya, ya, ya, ya! Venga, ayúdenos a cavar. Vamos. ¡Tú, ponte ahí! ¡Tú, joven, allá! ¡Hasta la tumba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Hostia! ¡La tumba está vacía! ¡¿Dónde cojones está?! Mira que tener que buscar piso a mi edad... ¡Qué vergüenza de país! ¡Hombre! Un nicho céntrico. Desde luego, es más moderno que un panteón. Nada. ¡Me lo quedo! Ya encontré un nuevo nicho. ¡Ya, ya! Ya encontré un buen huequito. ¡Ya, ya! Ya encontré un panteón vacío. ¡Ya, ya! Ya encontré un lugar tranquilo. Ya encontré... Ya encontré... Ya encontré... Ya encontré... Ya encontré... Ya encontré un poco más... ...yó... ...yó...